Hola a todos mis sub, espero estén bien, hoy les traigo un nuevo vídeo, si tienen una idea para un vídeo coméntalo. 20 curiosidades que seguramente no sabías. 1. Millones de árboles son plantados accidentalmente por ardillas que entierran sus nueces y no recuerdan dónde las escondieron. 2. En 1997, las líneas aéreas estadounidenses se ahorraron 40.000 dólares con sólo eliminar una aceituna de cada ensalada. 3. Una jirafa se puede limpiar sus propias orejas con la lengua. 4. El nombre completo del pato Donald es. Don Alfaundler oiduc. 5. Comerse una manzana es más eficaz que tomarse un café para mantenerse despierto. 6. Los cepillos de dientes de color azul son más usados que los de color rojo. 7. El órgano del hombre que puede crecer 20 veces su tamaño original es la retina. 8. Nadie es capaz de lamerse el propio codo y es imposible tocarlo con la lengua. 9. Sólo hay un alimento que no se deteriora. La miel. 10. Los delfines duermen con un ojo abierto. 11. Un tercio de todo el helado vendido en el mundo, es de vainilla. 12. Las uñas de las manos crecen aproximadamente 4 veces más que las del pie. 13. El ojo de un avestruz es mayor que su cerebro. 14. Los diestros viven, en promedio, 9 años más que los zurdos. 15. El cuat de un pato no produce eco, es uno de los mitos más difundidos y creídos por la gente. 16. El músculo más potente del cuerpo humano es la lengua. 17. Es imposible estornudar con los ojos abiertos. 18. Una sola gota de aceite de motor hace que 25 litros de agua dejen de ser apropiados para el consumo humano. 19. Los chimpancés y los delfines son los únicos animales, junto con el hombre, capaces de reconocerse frente al espejo. 20. Reír durante el día, hace que se duerma mejor por la noche. 20. Réído durante el día, hace que se desvanez en torno a los ojos abiertos. Bueno, es importante que se desvanez en los ojos abiertos en los ojos abiertos. 22. La deficiencia en los ojos abiertos en los ojos abiertos, ¡Muaupata la knob, y las inves de layingza!